Mira, es muy claro que la posición del compañero diputado es una postura política, totalmente política, y que bueno, hablar de eso es decir, pues que estamos en contra de que le vaya bien a los municipios. Se le ha autorizado este financiamiento, este crédito a este municipio, porque primero, es un municipio que no tiene deuda pública, que eso es bien importante decirlo. Y segundo, que con la mezcla de recursos va a lograr casi dos a uno, es decir, que con el recurso que se le está prestando va a poder hacer una mezcla importante para beneficio de la gente de este municipio. Entonces, mientras el recurso esté aplicado de manera adecuada y que le sirva a los habitantes de este municipio, yo no veo el problema en que se les autorice este financiamiento.